Durante las primeras horas de este jueves, un joven resultó con al menos cuatro lesiones al ser atacado a balazos por sujetos desconocidos en las calles del fraccionamiento Altamira, en la ciudad de Zamora. En la labor reportería se pudo conocer que la agresión ocurrió cerca de las 0 a 1 a 20 horas sobre la avenida Paseo de Altamira, en dicho asentamiento urbano, hasta donde llegaron policías municipales para otorgar ayuda. Enseguida se dieron cita para médicos de rescate y salvamento mismos que le brindaron los servicios hospitalarios al joven José Manuel O. de 20 años de edad, vecino del fraccionamiento Acanto, el cual fue llevado a un osocomio para su adecuada atención médica. Agentes de la policía investigadora acudieron al hospital para entrevistarse con el afectado y dar continuidad a las investigaciones con la finalidad de esclarecer lo sucedido.